A continuación, la primera parte de las mejores telenovelas de Venezuela en los años 60 y 70. Sangre Azul, con Pierina España, José Luis Rodríguez y Giancarlo Simancas. Sacrificio de Mujer, Doris Güell y Raúl Lagundarán. La tercera palabra, con Eluz Peraza y Félix Loreto. Historia de tres hermanas, con Eva Moreno, Doris Güell, Eva Blanco y Raúl Amundaray. Rafaela, con Chelo Rodríguez y Arnaldo André. La hija de Juana Crespo, con Hilda Vera y Mayra Alejandra. Yo compro esa mujer, con Ana Teresa Aguina, Peggy Walker y Manolo Coego. Cumbres Borrascosas, con Yeluz Peraza y José Bardina. Estefanía, con Pierina España, José Luis Rodríguez, Gustavo Rodríguez y Carlos Olivier. La trampa, con Doris Güell y Oscar Martínez. Tres mujeres, con Herminia Martínez, Ivonne Atas y Eduardo Serrano. Sabrina, con Irianta Cruz y Jorge Palacios. La trepadora, con Doris Güell, Gustavo Rodríguez y Oscar Martínez. Emilia, con Eluz Peraza, Eduardo Serrano, Lirian Ochoa y Félix Loreto. El derecho de nacer, con Bárbara Teire, Raúl Amundaray y Conchita Obach. Sobre la misma tierra, con Marina Baura y Alberto Marín. Lucecita, con Ada Riera y Humberto García. Simplemente María, con Eduardo Serrano y Carmen Julia Álvarez. Silvia Rivas, divorciada, con Marina Baura y José Bardina. Piel de Zapa, con Mayra Alejandra y Raúl Amundaray. La fiera, con Doris Güell, José Bardina y Carlos Márquez. Los poseídos, con Hada Riera, Martín Lantigua y Mari Soliano. La loba, con Hada Riera, Martín Lantigua, América Alonso y Emilia Martínez. La tirana, con Eva Moreno y Edmundo Valdemar. Ana María, con Chelo Rodríguez y Arnaldo André. Laura Virginia, con Alejandra Pinedo, Eduardo Serrano y Mari Soliani. Raquel, con Doris Güell y Raúl Amundaray. Suscríbete al canal y sigue disfrutando de nuestros videos. A continuación hasta luego. Gracias por ver el video.